Sintonizate, la diferencia de la diferencia Momento, momento Alo ¿Qué más? ¿Mi gobierno o no? Bien, 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 ocupadito Parcero, no, no, tranquilo que solamente te llamaba por una cosa Sí, dime Mijo, aunque se esconda debajo de una piedra, Dios allí lo va a encontrar Ah, mano, no quiero saber Muchacho, me voy Sí Yo me siento bien Marce, estamos grabando, no puedes dejar el trabajo así No, muchacho, yo no puedo trabajar así Hasta luego, esto hablamos Que yo no puedo vivir sin ti Porque no hay vida si no estás aquí Que yo no puedo vivir sin ti Me hace tanta falta, siento morir Si tú no estás ciego, mi vida La, la, la Entonces regresa La, la, la Si tú no estás ciego, mi vida La, la, la Y entonces regresa La, la, la Es que me hace taca, taca el corazón Estoy perdiendo hasta la razón Ok Se me paraliza la respiración Desplanto pensarte en mi inspiración Es que me acepta que ataca el corazón Te estoy perdiendo hasta la razón Se me paraliza la respiración Desplanto pensarte en mi inspiración Si tú no estás ciego, mi vida Y entonces regresas mía Si tú no estás ciego, mi vida Y entonces regresas mía Te necesito mi amorcito Sin tu cariñito no resisto Sácame de quito, yo te insisto rapidito Lo repito de tu amor, soy adicto Me quito, estoy loquito, bien bonito Pero insisto, me resisto, estoy que grito Lo suplico, no me explico, quién te ha visto Pues le indico que soy rico, no es un mito Es un amor exquisito Un amor exquisito Que me acepta que ataca el corazón Estoy perdiendo hasta la razón Se me paraliza la respiración Desplanto pensarte en mi inspiración Es que yo no puedo vivir sin ti Es que no hay vida si no estás aquí Es que yo no puedo vivir sin ti Me hace tanta falta, siento morir Si tú no estás ciego, mi vida Entonces regresas mía Si tú no estás ciego, mi vida Entonces regresas mía Si tú no estás mía Entonces regresas mía Si tú no estás ciego, mi vida Si tú no estás ciego, mi vida Si tú no estás оставía Si tú no estás ciego, mi vida Si tú no estás ciego, mi vida Si tú no estás perdiendo el corazón Gracias.